La querella presentada por la señora Hidalgo contra el señor Daniel Campos, que supongo yo que vendrá por el tema de la subvención que el Partido Popular ha tenido que devolver parte de ella a este ayuntamiento. Les voy a hacer un resumen de por qué ocurren estas cosas para que ustedes comprendan de lo que estamos hablando. El día 29 de julio del 2016 hay una solicitud por parte de dos concejales de este ayuntamiento, el Francisco Javier Tortosa Ruy y Antonio Delgado, para que se intervengan y fiscalicen las cuentas del Grupo del Partido Popular de Linares. A raíz de esa solicitud, porque entendíamos que no teníamos conocimiento de en qué se estaban gastando el dinero del Grupo Municipal, y entonces pedimos que se fiscalizara. En fecha 24 del 12 del 2016, hay una solicitud nuevamente a la intervención y al alcalde para que se fiscalicen estas cuentas. El día 26 de noviembre del 2017, casi un año después, por el ayuntamiento y el departamento de intervención, se requieren al Grupo Municipal del Partido Popular para que presente la justificación de la subvención del año 2016. El 16 de octubre del 2017, el Grupo Popular presenta la justificación que debían haberlo realizado antes del 31 de marzo, conforme al reglamento de subvenciones. Aquí sí me voy a parar, porque en este ayuntamiento hay una doble vara de medir con respecto a las asociaciones de ciudadanos que hay que presentar su sustitución de la subvención y a las cuales se les pide que la presente las justificaciones en un plazo oportuno. Bueno, para los grupos políticos parece que eso no les importa y a ellos se les puede pasar el tiempo y las subvenciones no las devuelven. ¿La responsabilidad de quién es? Pues entiendo yo que de los funcionarios que no son los que están haciendo su trabajo correctamente, a los que se les pidió que se fiscalizara esa cuenta en ese momento y que no hicieron su trabajo como deberían haberlo hecho. El 27 de noviembre del 2017, después de que el Partido Popular justificara la subvención del año 2016, los dos concejales que anteriormente pedimos la fiscalización, pedimos copia del expediente de justificación de esa subvención. A raíz de pedir copia, se nos alzaron algunas personas diciendo que nosotros no teníamos derecho a pedir esa copia de ese expediente, pero se nos dio porque tenemos acceso, los concejales de este ayuntamiento tienen acceso para solicitar cualquier expediente y poder verlo y tener copia del mismo. Se nos dio por parte del alcalde la autorización y nosotros vimos la subvención. Inmediatamente después, el día 14 de diciembre, el Grupo Popular presenta un escrito en el que retiran varias facturas por importe de 6.214,42 euros. Dentro de esas facturas, que casual, pues había unas facturas que ponían que eran trabajos varios de artes gráficas, que realmente importaban la cantidad de 5.873,34 y otras facturas que eran diseño e impresión de felicitación navideña, que eran de 279,30, aparte de otras cuantas, que lo que se había hecho era modificar esas facturas que eran del Partido Popular, de la campaña de las elecciones municipales, que esas facturas venían a nombre del Partido Popular, las modificaron para cambiarlas a nombre del Grupo de Concejales del Partido Popular, pero con otros conceptos, es decir, intentando que con el dinero de la subvención del grupo pagara esas facturas, que no corresponden a, en este caso, la finalidad que tiene la subvención, que es la actividad y funcionamiento de un grupo municipal, es decir, estamos falsificando, modificando facturas para cobrar un dinero. A raíz de eso, el día 21 de diciembre del 2017, los dos concejales que antes les he dicho presentan un escrito de fiscalía poniendo en conocimiento del fiscal las irregularidades que estábamos detectando en esas facturas, en las que se estaba intentando modificar facturas para coger dinero de un ayuntamiento y traspasarlo al Partido Popular. El fiscalía entiende que como el delito de financiación irregular de los partidos no está muy claro dentro de la normativa, entiende que lo que hay es una responsabilidad contable administrativa y que deberían devolver ese dinero, ¿de acuerdo? Pero no entra en el fondo del asunto de por qué se modifican esas facturas, esa falsedad documental o esa posible falsedad documental, hay que medir las palabras, esa posible falsedad documental, esa modificación de esas facturas para cobrar un dinero. Entiendo que eso a lo mejor a lo que el señor Campos se refería cuando hizo sus declaraciones y es por lo que tiene esa creya. Pero, en fin, luego, después de ese escrito a Fiscalía, el Partido Popular, corriendo nuevamente, presenta una nueva comunicación, dado que Fiscalía pide que se devolver, pidiendo retirar las facturas, y pide retirar facturas por importe de 7.920,48. En total, 14.134,90 euros, es lo que, después de nosotros, presentar la denuncia, solicitar la copia de expediente, retiran corriendo, porque están justificando cosas que no pueden justificar. Están presentando facturas que no son ciertas, no son ciertas, que han modificado, sabiendo de que no son ciertas, pero no solo eso, es que modifican los conceptos. Modifican los conceptos porque ponen trabajos de artes gráficas, y no era trabajo de artes gráficas, era la colocación de las banderolas de las municipales. Ponen actividades con vecinos, era la cena de Navidad del partido. Convivencia con asociaciones de vecinos, era un mitin que se dio en Arrayanes, y que aprovecharon la ocasión para meter la factura por ahí. Y así, un montón de facturas, que han intentado colar este ayuntamiento, incluso facturas de gasolina, supongo que es de la señora Isaac, Isaac, que intentaban colar a los ciudadanos de esta ciudad. El importe que tienen que devolver, finalmente, por esas facturas, y por otras que el interventor, al final ha dicho que no estaban bien justificadas, era de 29.369,07. Y que hace poco, en un pleno, todos los grupos municipales, a excepción de los concejales que les he hablado, el señor Tortosa y el señor Delgado, que tienen ustedes aquí delante, pues votamos en contra de que, en vez de devolver los 29.369, querían devolver solo 9.000 euros. Es decir, que los partidos, todo lo dan por válido cuando son subvenciones a los partidos. Pero lo que no se pueden olvidar es que es dinero del ayuntamiento. Y que el dinero del ayuntamiento, que se dedica a las subvenciones a los grupos municipales, está para una finalidad, que es actividad del grupo municipal, y no la actividad de los partidos. Y aquí estamos, entiendo yo, ante un posible delito, o que se podría meter o calificar como delito, en cuanto a lo que es modificar facturas, o cambiarla de nombre para cobrar un dinero. Eso es lo que la Fiscalía, en su momento, no entró en el fondo del asunto, pero que bueno, es que lo vamos a ver ahora dentro de poco. Y desde aquí le digo al señor Campos que utilice esta grabación para llevarla al juzgado el día que tenga que ir a declarar en su querella y que me tiene como testigo y le voy a facilitar toda la documentación que tengamos para que se defienda de esa querella que dicen que le han puesto por injuria y calumnia. Bueno, decir más, que estamos ante un fraglante momento en el que se puede decir muchas cosas porque vienen las elecciones, pero entiendo yo que las cosas hay que decir la verdad, que todos los partidos están en la misma escena cuando estamos hablando de subvenciones a los grupos políticos, porque el dinero de esas subvenciones lo están llevando a sus partidos y eso no se puede hacer. Eso ya se le ha dicho por activo o por sí en este ayuntamiento que no se puede hacer. Nosotros hemos presentado, en este caso el que le hable, he presentado un recurso de reposición contra el anterior pleno, contra el acuerdo plenario en el que se decidió que los 9.000 euros que pagaran solo, que devolvieran solo 9.000 euros en vez de los 29.369 que le estaba hablando, que al final quedaban en 42.000 euros. Hemos presentado un recurso porque entendemos que no se puede traspasar dinero desde el ayuntamiento a un partido político y menos con estas triquiñuelas que entiendo yo que podrían tener la calificación que en el Código Penal vienen recogidas. Sí decirles también que no entiendo el señor Campos cómo luego cuando se habló del tema de estas subvenciones se abstuvieron en el pleno y luego pues le echa en cara a la señora Hidalgo pues este tipo de comportamientos. Entonces no entiendo lo que quieren hacer unos y otros sobre todo porque ellos también están inmersos en un procedimiento judicial en el que también está por medio dinero del ayuntamiento que no es dinero del partido. Ojo, que nadie lo dice aquí todos están callados y aquí no pasa nada. Pero del dinero que se está hablando es de dinero del ayuntamiento que proviene de las arcas municipales. No se olviden ustedes y los partidos para esto pues todos van al unísono y no quieren hablar de esto. Pero señores el dinero del ayuntamiento hay que fiscalizarlo y hay que saber en qué se gasta y el dinero del ayuntamiento es de todos y hay que poner el cuento a estas situaciones y entiendo que el señor Campos pues bueno se va a ver en esa querella si van a ver todos estos temas reflejados nuevamente si van a ver esta documentación porque yo se la voy a trasladar al señor Campos para que él tenga con que defenderse contra esa querella por injuria y calumnia porque si él iba por ese por esos derroteros pues aquí tiene la prueba de que bueno no sé porque a lo mejor él ha puesto la calificación antes de que el juez se lo ponga esto. Nosotros íbamos a presentar una denuncia contra el Grupo Popular por este tipo de situación porque estamos esperando a que venga el recurso de reposición en el que se nos dé la razón de que hay que devolver el dinero íntegramente y a continuación vamos a presentar una denuncia pero bueno como ya se va a ver en sede judicial este tema nuevamente pues nos vamos a enterar de que estamos hablando todos ¿de acuerdo? Ya saldrá la luz y ya veremos si es un delito o no un delito lo que el señor Campos le ha dicho a la señora Hidalgo ¿de acuerdo? la señora Hidalgo la señora Hidalgo la señora Hidalgo